Han pasado más de 20 años y hemos sentido todo tipo de emociones. La fiesta nos identificó y nos identifica, pero por sobre todo, nos hace sentir orgullo bellavistense. En el 2023 te presentamos una nueva edición de nuestra fiesta nacional. Bienvenidos todos. El diez, once y doce de noviembre vuelve la fiesta más grande de la diversidad productiva. La vigésimo primera edición de la fiesta nacional de la naranja. Con una grilla de artistas nacionales, provinciales y locales impresionante. Con la energía y el espíritu de toda una ciudad que se pinta de naranja. Preparate para bailar, cantar y emocionarte. Se viene la fiesta en el complejo polideportivo. El viernes diez de noviembre. Abrimos con el barret y la orquesta chamamesera municipal. El grupo Torrevese. Que suene cumbia. Y el santafesino Monchito Merro. En el cierre del viernes. Por primera vez en el escenario de la fiesta. Rodrigo Tapari. Fue difícil entender que ya no me quería. El sábado once. Vamos a elegir y coronar a la embajadora de la fiesta. Con la conducción de la genial Lizy Tagliani. También estará el ballet Bien Argentino. Presentándose por primera vez en el Nordeste. Con la participación de Marcelo Irupino y Natalia Pastoruti. Después, Florencia Otero y Tripa. Con un show fantástico. Flower Tree. Y el cierre del sábado será a cargo de los más grandes de la cumbia santafesina. Los número uno. Los palmeras. Es que ya tiene un bombón asesino. Es un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón castamiento. El domingo doce. Cerramos nuestra fiesta con la presentación de El Pocha Yerida. La banda tributo a Soda Estéreo. Sobre dos y de Soda. La cumbia callejera de Papi Cham. Y vamos a cantar todos los temas de un gran artista latino. ¡Acce! ¡Celebran la vida! ¡Celebran la vida! ¡Que nada se guarda! ¡Que todo se brinda! Ya está todo listo. Para que Bellavista muestre todo su amor por el turismo y su gente. Y para pintar las noches del diez, once y doce de noviembre de color naranja. Fiesta Nacional de la Naranja y la Diversidad Productiva dos mil veintitrés. Te esperamos para abrazarte. Acompañan el gobierno de la provincia de Corrientes y la municipalidad de Bellavista.